El diputado del Partido Verde Ecologista de México, Edgardo Hernández Contreras, presentó una iniciativa que busca reformar la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, debido al desgaste incontrolado del vital líquido, realizado principalmente por empresas prestadoras de servicio como lavanderías, hoteles, clubes deportivos y hospitales, pues consideró necesario regular su reuso a fin de proteger el medioambiente e impulsar su uso responsable. El agua la jalan del registro de la línea y la desechan al drenaje. No es que lo hagan con dolo o con mala fe, sino que no está regulado. ¿Qué es lo que se pretende con esta iniciativa? Regularlo. ¿Cómo? Que compren aguas de reuso. Asimismo, dijo que es necesario que este tipo de negocios cuenten con una planta tratadora de agua para evitar que se sigan desperdiciando el vital líquido. Por ello, en su iniciativa pide reformar el primer párrafo de la fracción 4 del artículo 163 y adiciona el inciso E a la misma fracción de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí. En la exposición de motivos, dijo que anualmente, según datos de la Conagua, en la zona metropolitana se extraen 150 millones de metros cúbicos de agua del subsuelo y la recarga es apenas de 75 millones de metros cúbicos, lo que significa una sobreexplotación e incluso manifestó que se está acabando el agua y nadie está haciendo nada, por lo que consideró que su propuesta podría ser de mucha ayuda. Finalmente destacó que su iniciativa va más allá de aumentar el pago del servicio de agua, porque no es con dinero como se va a recuperar los mantos acuíferos, sino es una propuesta para crear conciencia sobre el uso irracional del agua. Edición Adrián León, Miguel Ángel Lucio Edición Adrián León Padre Registration Agua